¡Mirá, Racing! ¡Es hermoso televisor! Ahí nos sentábamos a ver los partidos antes cuando ganábamos copas. ¡Racing es el campeón del fútbol intercontinental! ¡Primer título logrado por Argentina! ¡Guau! ¡Alurni, mira, mira! ¡Soy un equipo grande! ¡Muy grande! ¡Mirá, Rojito! ¡Tal vez algún día Racing sea un equipo muy grande! ¡Sí! ¡Vos, un equipo grande! Este tiene que ser el mejor país del mundo. Tenemos un sistema bien corrupto para evitar que equipitos como vos sean grandes. Así que dejá de soñar, muchacho. ¡Yo dejó de soñar, muchacho! Papá, ¿por qué nunca me diste tu confianza y apoyo? Tal vez hubiera ganado más cosas. Como una segunda Copa Libertadores y otra Copa Intercontinental. ¡Oh, mundial de clubes! ¡Quién sabe! ¡Oh, dejá de llorar por estupideces! Nunca fuiste capaz de ganar nada más de lo que ganaste, así que dejá de quejarte. Nunca me dijiste nada bonito en toda nuestra historia. No, porque sos un equipo feo. Por lo menos no le deba a nadie. ¡Cierra el horto! Ya no sos capaz de ganarle a nadie, así que no me molestes, deuda pendiente. Podrás ganarme todos los partidos y yo tener todos los problemas, pero nunca vas a ser más grande que yo, porque sos un equipo chico. Salí del auto, papá. Era solo un chiste. En serio, salí. Está bien, voy a salir, pero pensé que no te ibas a enojar. Creí que ya sabías. Bueno, creo que no habrá problema si recuerdo cómo se ganaba una Copa Libertadores. Todos los equipos le tienen miedo a algo. No, todos los equipos. ¡Mire, nueve jugadores de Racing! ¿Dónde, dónde? ¡No! ¡Ey, rojito! Copa Libertadores, ¿eres tú? Copa Libertadores, al fin te volví a ganar. ¿Qué le pasa al rojito, eh, Racing? Vive con la esperanza de que algún día va a ganar otra Copa Libertadores. Copa Libertadores, Copa Libertadores, al fin tengo ocho, al fin tengo ocho. Pobre majito, ya no ves lo que era. Gracias por tu apoyo, River, pero ni siquiera le puedo ganar a Arsenal, mirame. Veo que todavía no aprendiste nada. ¿Qué querés decir? Dos Copas Sudamericanas, siete Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y todas las ganaste vos porque creías que las podías ganar. Ahora soy un muerto. No, no lo sos. ¿Cómo lo sabes? Porque Boquita me enseñó a no besar muertos. River. Ahora andá y sálvate del descenso. ¡Guau! Guacalazos, hincha de Racing, ¿sabías que no son tan grandes como dicen, verdad? ¡Claro que sí! Hasta estudiante es más grande. ¡No! ¡No! ¿Tencuenta y seis años de su única Copa Libertadores? Muchas gracias a los miembros del canal. ¿Y ahora cómo estás, independiente? Tenemos una de tus copas oxidadas. Y ahora no puedes hacer nada, señor deuda pendiente. ¡Claro que sí! ¡Puedo ganar una nueva! ¡Uy, no, no puedo! La verdad es que sí, necesitaba esa copa.